La paz inigualable del Padre Eterno Un creador perfecto con palabras igualmente perfectas Palabras que no se contradicen Las mismas palabras del libro de Génesis Palabras vigentes hoy pues son perpetuas Palabras que se mantienen en el libro de Revelaciones, Apocalipsis Un todopoderoso único de relación personal y no de religiones Sin divisiones, con un solo pueblo, el cual llamó Israel Palabra hebrea que significa quien lucha con el Creador Un pueblo santo, apartado, conformado por descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob Y todos los que reconozcan como el único soberano de sus vidas Al Creador todopoderoso siguiendo con absoluta obediencia Cada una de sus instrucciones Como quedó plasmado en el libro de Éxodo Capítulo 12, versículo 49 Instrucciones perpetuas Que traen bendiciones a nuestras vidas y a la de todas nuestras generaciones Como quedaría registrado en el libro de Éxodo Capítulo 20, versículo 6 Instrucciones del Padre Eterno Que nos indican como el Creador ordena relacionarnos con Él Y con toda su creación Instrucciones perpetuas, para siempre, eternas Como lo indicó el Mesías Salvador Instrucciones de su Padre Eterno Las cuales cumplió con absoluta fidelidad y obediencia Advirtiendo que no debían añadirse o cambiarse nada a ninguna de las instrucciones Que la obediencia de éstas es la única forma de amor y respeto al Creador Asegurando su cuidado y bendiciones Como quedaría registrado en los escritos del apóstol Juan Capítulo 14, versículo 23 al 24 Parte importante de esas instrucciones Es la de guardar el día de reposo El Shabbat, como se dice en hebreo El cual es el cuarto de los diez mandamientos Señal del pacto eterno con el Creador Como se registró en el libro de Éxodo Capítulo 31, versículo 13 Pacto donde reconocemos al Creador como el único soberano de nuestras vidas Y le declaramos que somos parte de su pueblo Recibiendo nombres perpetuos de hijos que nunca perecerán Como lo registró el profeta Isaías en el capítulo 56 Entendiendo ahora que somos parte de un pueblo santo Apartado por y para el Creador De relación y no de religión Con una constitución, un manual de instrucción del Creador Para transitar de forma segura por este espacio de tiempo Llamado vida con destino al Padre Eterno A la tierra de la promesa A la eternidad con sus bendiciones Ahora podemos disfrutar a plenitud de este hermoso libro Como se dice en griego Biblia Y en hebreo Torah Lo cual significa instrucción Teniendo conciencia plena de todas las promesas y bendiciones Referidas en él Por obediencia para todos nosotros Su pueblo Estamos disfrutando el libro de Deuteronomio Palabra griega que significa Repetición de la ley De las leyes, de las instrucciones del Creador De Debarim como se dice en hebreo Lo cual significa palabras Nombre que recibe por ser las palabras de Moisés Que está dirigiéndose al pueblo del Creador Para cruzar el río Jordán Antes de llegar a esa tierra de la promesa De Deuteronomio, Debarim Son las palabras de Moisés Amado siervo del Creador En un discurso hermosísimo Un testamento a su amado pueblo Al pueblo del Creador Sabiendo que él está próximo A partir con el Padre Eterno Y su pueblo a entrar a la tierra de la promesa Moisés, amado y fiel siervo del Creador Próximo a cumplir los 120 años de edad Se encuentra frente al río Jordán Cumpliendo con la encomienda asignada por el Creador De dirigir a su pueblo Hasta ese momento Deuteronomio, Debarim Es el quinto libro de la Santa Escritura Conocido en hebreo como Mishneh Torah Repetición de las instrucciones del Creador Este precioso libro nos recuerda El poder, la seguridad, la gracia, el amor y misericordia En la mano del Eterno En esa perfecta y segura guía que hay Al sujetarnos con fuerza a sus instrucciones Pudiendo transitar en bendiciones Por ese espacio de tiempo llamado Vida Con destino a su encuentro En la eternidad Nos encontramos Frente al río Jordán Con el pueblo del Creador Listos para entrar a la tierra prometida Después de haber transitado por 40 años Por el desierto Por no seguir las instrucciones del Creador Instrucción de entrar y ocupar La tierra de la promesa Tierra que a los exploradores de su pueblo Solo les tomó 40 días recorrer Como quedaría registrado En el libro de Números Bemidbar en el desierto Capítulo 13 Versículo 25 Solo entrarán a la tierra de la promesa Caleb y Yehoshua Fieles y obedientes siervos del Creador Y toda una nueva generación del pueblo del Creador Los cuales eran menores de 20 años Para el momento del inicio del tránsito por el desierto En esos 40 años Fallecieron todos sus antecesores Por su desobediencia Y permanentes rebeliones Contra las instrucciones del Creador Como quedaría registrado En el libro de Números Capítulo 14 Versículo 29 Moisés Moisés, siervo amado del Creador Está por cumplir 120 años de edad Con buena salud Como lo registra el capítulo 34 De este precioso libro de Deuteronomio De Debarín Moisés ha visto la hermosura La magnitud y bendiciones Sobre la tierra de la promesa Y por más que ha insistido el Creador No será quien dirija al pueblo del Creador A ocupar la tierra prometida Moisés le recuerda al pueblo del Creador Con su ejemplo La importancia de seguir las instrucciones del Creador Con fidelidad Para vivir con la seguridad y resguardo Que únicamente nos puede brindar El Todopoderoso en nuestras vidas Nos revela Ese sentimiento De responsabilidad De Haber obedecido Al Creador Con fidelidad La instrucción que le fue dada De Cómo Por no hacerlo Perdió la bendición De continuar Dirigiendo al pueblo Al pueblo del Creador A ocupar la tierra prometida Como quedaría registrado En el libro de números Benidbar Capítulo 20 Versículo 12 Ese momento Ese episodio Cuando el pueblo Estaba sediento Y Como era ya de costumbre Se dirigían a Moisés Con insolencia Refiriéndose al Creador De una forma irreverente Queriendo incluso Deseando Haber Tenido el mismo destino Que sus antecesores De haber fallecido En el desierto En ese momento El Creador Gira instrucciones Precisas a Moisés De dirigirse De tomar La vara Dirigirse a la roca Y darle la orden En nombre Del Creador De darle agua A ese pueblo Que se encontraba Sediento Lleno de Cólera De sentimientos Todo justificado Sin duda alguna Un hombre Ya Imagínense La edad que Moisés Tenía Ya próxima A cumplir los 120 años Acababa de fallecer Su hermana Y este pueblo Siempre persistiendo En todo el viaje Por el desierto Con esa Mala Conducta No le habla La roca La golpea Y no una vez Sino dos veces No honrando La palabra Del Creador Lo cual pretendía Demostrar Que solamente Con la palabra Del Creador Esa roca Daría Agua Por esa razón Moisés No va A gozar De esa bendición De ser él Con ese entusiasmo Que él Sin duda alguna Anhelaba Ser quien Llevara Al pueblo Del Creador Adentro A ocupar La tierra Prometida Esto nos revela Que incluso Con esa cercanía Que tenía Moisés Con el Creador Toda bendición Tiene Sus condicionales Y es la obediencia No hubo Sin duda alguna Algún tipo De Roptura En esa relación Tan hermosa Que sostenía Moisés Con el Creador Pero si Deja en evidencia Que cada bendición Tiene una responsabilidad De cumplir A cabalidad Las instrucciones Que el Creador Nos ha dejado Plasmada Moisés Como un buen padre Hace con sus hijos Al partir De casa Sabemos que Ya va a partir Con el Creador Busca asegurar El bienestar De sus hijos Del pueblo Del Creador Recordando Todas las instrucciones Que le darían Garantía Al pueblo Del Creador Vivir a salvo Seguros Resguardados De todo mal Y peligro Que pudiera Presentarse Advirtiéndoles Que si siguen Las instrucciones Allá El condicional Si siguen Las instrucciones Del Creador Siempre Estarán En un tránsito Seguro Resguardados De todo mal Y peligro Siempre Con el resguardo Del Creador Moisés Es empático Con el pueblo Del Creador Al recordarles Como el Creador Todo poderoso Ha colocado En sus vidas La libertad De escoger El buen camino En la vida La buena dirección Las que le permitirá Disfrutar De cada una De las bendiciones Que el Creador Tiene para cada uno De sus hijos En la obediencia A sus instrucciones A su perfecta Y segura guía O transitar En este mundo De forma errática Sin la luz De las palabras Del Creador En oscuridad Tropezando Y con desantinos A lamentar Sin duda Alguna Moisés Les recuerda La necesidad De cuidar De no olvidar Las instrucciones Del Creador De asegurar Su cumplimiento Y hacer fielmente Como el Creador Les ha ordenado Como quedaría Registrado En el capítulo 11 Versículo 18 Al 25 Sin añadir Ni quitar Nada A la perfecta Palabra Del Creador Como quedó Registrado En el capítulo 4 Versículo 2 Para cuidar Y resguardar El mantener Las instrucciones Del Creador Los exhorta Y los orienta Los instruye A colocar Jueces Y oficiales Shoftin Shoftin Esa palabra Es una palabra Hebrea Que Da referencia A jueces A ese custodio A ese garante Del cumplimiento De las leyes Es lo que nosotros Pudiéramos ver ahora Como juez Definitivamente Y los oficiales Como policía Estos Entes O estas entidades Que pueden asegurar El seguimiento De cada Mandamiento En este caso De cada Ordenanza Del Elohim El Todopoderoso Y la justicia Considerar En la violación De las instrucciones Del Creador Esta porción De estudio De las Santas Escrituras Da una clara dirección Al pueblo Del Creador En las palabras En las de Barín De Moisés De lo importante De resguardar Todo nuestro Entorno Todo nuestro Ser Con Con jueces Con oficiales Con policías Aquí hay una preciosa Revelación En este espacio De las Santas Escrituras De cómo existe Una necesidad De tener Conciencia De tener Disposición Tener esa voluntad De ser Fieles A las palabras Del Padre Eterno Colocando Shoftin En todo Nuestro ser En todas Esas puertas Que tenemos De nuestro ser Ese templo Que somos nosotros Para el Creador De su Ruah Hakodesh De su Espíritu De Santidad ¿Cuáles son Esas puertas? Los ojos Porque por los ojos Podemos tener Esa visión De todo lo que nos rodea Los oídos Porque por ahí Podemos escuchar Y debemos ser Cuidadosos Donde nos exponemos Con quien compartimos Que escuchamos Igualmente con que vemos Y también La boca Porque por la boca Hay ese acceso A lo que el Creador Nos da Para alimentar Nuestro ser Y lo que no es Ese alimento Igualmente En cuanto a la salida Que palabras Empleamos para dirigirnos A la creación A nuestro prójimo A todo lo que está A nuestro alrededor Como un ramo Con cada palabra La presencia Del Ruah Hakodesh Del Espíritu De Santidad En nuestro templo Ese templo Que estamos ofreciendo Al Creador Para que Él Se enaltezca A través De nuestra conducta De nuestra fidelidad Y obediencia A cada una De sus instrucciones Hermosísima porción Que nos invita A tener siempre Esa Esa Firmeza Con todo esto Que estamos expuestos En el mundo Y A tomar nuestro corazón Y nuestros pensamientos Como ese juez Que conociendo la palabra Puede Someter a juicio Todo lo que hacemos Todo lo que vemos Todo lo que escuchamos De tal manera De que Si erramos Y Tropezamos Tengamos la capacidad De hacer Como se dice en hebreo Te Shuba Reconociendo Que hemos cometido Un error Una falta Que Que de alguna manera Va en contra De las instrucciones De nuestro Padre Eterno Tengamos la capacidad De rectificar Y reconocer Lo que hemos Hecho Esta porción De estudio Comprende del capítulo Dieciséis Versículo dieciocho Al capítulo Veintiuno Versículo nueve De este precioso Y muy apreciado Libro De Deuteronomio De Debarín El creador Nos recuerda En las palabras De Moisés Que no hace Acepción De persona Alguna Ni acepta Soborno Como previamente Se enfatizara Y quedó registrado En el capítulo Diez Versículo dieciséis Que ya tuvimos La oportunidad De compartir El creador Soberano De todo Ama La justicia Y el seguir Sus instrucciones Es vivir En justicia En santidad Apartados Para él En su amor En su instrucción En su luz Y perfecta guía La justicia Es aplicada Para todos Por igual Sin distinción Alguna Nuevamente Moisés Enfatiza La instrucción Del creador De no seguir Tradiciones Y costumbres Y costumbres De hombres Que en conocimiento O ignorancia Puedan ir Contra la santidad De su pueblo Entendemos Que santidad Es vivir Apartados Apartados Para quien Para el creador Apartándonos En desobediencia En no acatar Esta instrucción Precisa De su resguardo El resguardo Del creador Y hace mención Particular Que es bien interesante En el capítulo 16 Versículos 21 De una costumbre Pagana En las tierras Que ya van a ocupar Relacionadas Con la colocación De árboles En su recinto En los escritos Del profeta Jeremías En el capítulo 10 Versículos Del 12 al 4 Leemos palabras Del creador Donde recuerda Su instrucción Vamos a ver De no seguir Tradiciones de hombre Porque esas costumbres Son vanidad Y hace referencia Precisa A la costumbre Y tradición De cortar árboles De bosque Y colocarlos En recintos Con clavo Y martillo Para que no se muevan Y decorándolos Con objetos De plata Y oro Vamos a ver Que referencia Podemos tener De esto En los libros De historia En los libros De historia Donde se documentan Los cultos Y tradiciones De esas culturas Particulares De Babilonia De Grecia Y de Roma En estos libros Que hoy en día Tenemos acceso A través De la internet Antes teníamos Que dirigirnos A una biblioteca Quizás era un poquito Más complicado Pero ahora Simplemente Vamos a internet Y colocamos Este título Costumbres De Babilonia De Grecia Y de Roma En referencia A los árboles Cortados Y nos Que nos aparece Con esto Que nos encontramos Aquí Se hace referencia De esas prácticas Paganas Para sus correspondientes Deidades Era una práctica Pagana Para rendir Culto A sus deidades Específicamente En los tiempos Del solsticio De invierno Que es el solsticio De invierno Es el momento En que el sol Alcanza Su menor Altura Es decir Que la noche Es mucho Más larga Lo cual ocurre En el calendario Gregoriano Que es el calendario Por el cual Nos regimos La humanidad Se rige Hoy en día En lo que conocemos Con el mes Que se llama Diciembre Estas son Reseñas Importantes De atender Y queda Ya de interés Nuestro Con esos Chaftín Con esos jueces Que el Señor Nos invita A tener Permanentemente Nuestros corazones Nuestras vidas Evaluar Que podemos Estar Haciendo En estos momentos Que ya el Señor Nos advertía Que teníamos que tener Muchísimo cuidado Que Podíamos de alguna manera Tener desconocimiento Pero ahora Que el Señor Nos da una referencia De lo que No es Correcto Así como Nos lo ha Hecho saber A través de sus Santas escrituras De lo que Es alimento Y lo que No es alimento Y tantas otras cosas Nos hace una reseña Importante A considerar En las sagradas escrituras En Segunda de Reyes Capítulo 17 Versículos del 12 Al 15 Se nos indica Que el pueblo Del creador No hizo caso A las instrucciones Del todopoderoso Que las ignoró Siguiendo la vanidad Haciéndose vanos Siguiendo tradiciones De hombre Endureciendo Sus corazones Al no seguir Las instrucciones Del creador Apartándose De su gracia Resguardo Y bendiciones Y concluye En ese mismo libro De segunda de Reyes Capítulo 17 En los versículos 39 Al 41 Pero Pero ellos No escucharon Prefirieron seguir Sus costumbres Antiguas De ese modo Lo hicieron Sus hijos Sus nietos Así como Lo siguen Haciendo Hoy Apartándose De la segura Mano de protección Del creador Cuando uno lee Estas líneas Definitivamente Uno No puede Dejar de asombrarse Por eso Las santas escrituras Son un GPS Un mapa Una constitución Del pueblo Del creador En este libro Están plasmadas Todas las indicaciones Con vivencias Referenciales De todos esos Personajes Hermosísimos Reales Que tropezaron Tuvieron al alcance De la palabra Del creador Sus instrucciones Y se ve Las consecuencias En bendición Para los que siguieron Y se aferraron En una forma Vendiente A cada una De las instrucciones Y cuál fue Y cuál fue la consecuencia De no Hacerlo Impresionante Poder leer esto Y no dejar De traerlo A estos tiempos Y ver Cómo Sin darnos cuenta Hemos nacido En una cultura Llena de tradiciones De cultos Que desconocíamos Hasta hoy Quizás El trasfondo Detrás de cada uno De ellos Y cómo El creador En esa invitación Que nos hace No a leer A estudiar A escudriñar A sumergirnos En la presencia Divina Del creador En cada una De sus palabras Y cómo cada una De ellas son luz Y nos invitan A reflexionar Cómo Este espacio En estos Dos Tres Últimos versículos Nos dicen Que de este modo Hicieron Hijos Nietos Hasta El tiempo presente Y cuál es La postura Irreverente Como ese pueblo Que se fue quedando Atrás En el desierto Y no llegaron A la tierra De la promesa Por esa dura Serviz Ese cuello Duro Rígido Haciendo Un particular Énfasis En esa postura De no querer Reconocer Las instrucciones Del creador De vivir en vanidad Siguiendo costumbres Cultos Y tradiciones De hombre Moisés Enfatiza En sus palabras En sus Debarín Que seguir Cultos Y tradiciones De hombre Es repugnante Al creador Son palabras Claras De cómo Es esto Para el creador Eso quedaría Registrado En el capítulo 16 Versículo 22 Es enfático De no Hacer En este paso De no hacer Ni tener Ni inclinarse Ante ningún Ídolo Que esto es motivo De un juicio Severo Ante el creador Advierte Moisés Que siempre Deben hacer Lo que es grato Al creador Enfático Enfático Lo que pasó Lo que pasó Con los hijos De Aarón Cuando llevaron Un fuego Extraño Al creador Que no era El que él Les había Indicado Murieron En el momento En que esto Lo hicieron Advierte Moisés Que es Importante En toda Ofrenda Que se haga Al creador Darle lo Mejor Que esto debe Ser Sin defecto Llamado A que todo Lo que se puede Ofrecer Al creador No solamente Sea ofrecido Con amor Sino que sea Perfecto Que sea Lo mejor Que sea Sin defecto Moisés Da instrucciones Específicas Para los momentos En que se Pretenda Hacer Algún juicio Nos hace Referencia De que se deben Tener por lo menos Tres testigos De lo que ha Acontecido De lo que ha Acorrido Advierte De las consecuencias Severas Sobre los Falsos Testigos Previene De no hacer Juicios Cuando se esté Cargado de Soberbia Cuando se tenga Rabia Cuando se tenga Enfado Que no se debe Ser exagerado Y no se debe Tener una postura De superioridad Cuando se esté Haciendo estos Juicios Obliga a tener Siempre presente La compensación Justa Ante Cualquier Hecho Esto es lo que Es conocido En los tiempos De hoy Como la ley Del talión Eso que hemos Escuchado De ojo Por ojo Diente Por diente Bueno A eso se refieren Las instrucciones Del creador Cuando habla De tener Siempre presente Una compensación Justa Y esto no es Otra cosa Que tener La consideración Adecuada Ante cualquier Situación que haya Ocurrido Un ejemplo Si de una forma Accidental Se agredió A una persona Y se le ha Perjudicado La vista O la mano O los pies Se debe Tener en cuenta Que significaba El uso Tanto de ojos Como de la mano De los pies Para esa persona Y si era una persona Que su familia Dependía Sus ingresos Su bienestar Dependía De cualquiera De estas partes Del cuerpo Debía ser compensado En función De eso En función Del daño Nada más distante De imaginarse Que si Una persona Se le afectó Un ojo Y accidentalmente Tú le ibas a sacar El ojo A otra persona Porque eso no tiene Ningún sentido En el sentido Que es claro Y evidente En las instrucciones Del creador Es tener Siempre una compensación Justa Para indemnizar A la persona Por los daños Y los perjuicios Moisés Instruye En lo referente A los espacios Necesarios A tener en cuenta Como refugios Para poder Brindar seguridad Y custodia A personas Del pueblo Del creador Que son respetuosos De las instrucciones Del creador Que de forma accidental O involuntaria Hayan Transgredido Algunos De los mandamientos Esto Esto No muestra Sino Esa misericordia Compasión Y detalle De lo más mínimo En todas las instrucciones Del creador Como Se Se tiene en cuenta Establecer Estos lugares De refugio Para poder Brindar un resguardo A estas personas Que de una forma Accidental Pudieron haber cometido Alguna infracción Reseñada De las santas escrituras Vamos a suponer Una persona Que sin tener intención Pudo haber matado A otra Y esto Estando claro Que fue sin intención Que esta persona Es temerosa Del creador De sus instrucciones Y esto Al ser comprobado Y que fue de forma accidental No fue de una forma Intencional O voluntaria Esta persona Se le colocaban Estos espacios Para que pudiera Resguardarse Y no fuera víctima De un ajusteamiento O sea De una retaliación De una venganza Donde pudieran Haber tomado Esta otra persona Lleno de cólera Esa justicia De quitarle la vida A estas personas Y aquí se da Un espacio Que incluso Si llegase a ocurrir Que esta persona No respetó Esta decisión De los jueces De mantener Esta persona Salvaguarda En salvaguarda En estos lugares La otra persona Iba a tener Consecuencias Severas Por no Acatar La instrucción De los jueces De proteger Esa persona En ese sitio De resguardo Vemos también Aquí En esta porción Como Moisés Instruye Al pueblo Del creador Si su intención Es querer tener Soberano Sobre ello Como las demás Naciones Que estos Deberían ser Personas Del mismo Pueblo Del creador Que deberían ser Personas Modestas No ostentosas No vanidosas Ni presuntuosas Que no deberían tener Extravagancias Ni excesivos lujos Evitando Se deslumbraran Con esto Y se pudieran desviar Del propósito E instrucciones Del creador Esto era el caso De que estas personas Viendo que otras naciones Tenían esta figura De reyes Quisieran tener reyes El creador Busca Protegerlos Siempre Guardando Lo que escoja Una persona De su pueblo Y que tenga Estas características De humildad Y de modestia También Moisés Es enfático Que la persona Que tenga la soberanía Sobre el pueblo Del creador Debe ser conocedor Fiel de las instrucciones Del creador Debe conocerlas Y tenerlas siempre Presente Todos los días Siendo ejemplar Cumplidor de las mismas En absoluta Obediencia En respeto Al creador Teniendo en cuenta Que el creador Es realmente El soberano De absolutamente Todo Que es el Todo poderoso Que importante Todos los detalles Que se dan Que uno Se da cuenta Que si esto Fuera considerado Hoy en día Imagínense La bendición De cada una De las personas Que tengan La potestad Y la soberanía Del gobierno De dirigir Las porciones De las naciones Si esto fuese Así Moisés instruye Al pueblo Del creador Como sería El sustento De su siervo De las personas Encargadas De servir Al creador En sus instrucciones De los descendientes De la familia De Levi Eso que conocemos Como los levitas Los cuales Dependerían Del sustento Y gracia Del creador A través De las ofrendas Del pueblo Del creador Moisés recuerda También en esta porción Al pueblo Del creador Que son un pueblo Santo Apartado Por y para El creador Advierte De alejarse De toda práctica De encantamientos De hechicería Adivinación Predicción Predicción De futuro Invocación De muertos Y de espíritu Todo esto Le repugna Al creador Moisés le indica Al pueblo Del creador Que el todopoderoso Enviará profetas Y que serán Y que serán Reconocidos Porque serán Fieles Cumplidores De cada una De sus instrucciones Que guardarán Con fidelidad Absoluta Sus palabras Y se demostrará Con sus Acciones Que permitirá Que personas Puedan presentarse Quizás como profetas Siendo reconocidos Por no hablar Y seguir Con fidelidad Las palabras Del creador Lo cual Traerá Condenación A sus Vidas Moisés Intruye al pueblo Del creador En respetar Siempre Los límites De las propiedades Los intruye Para situaciones De contienda Que no deben Olvidar Quien los respalda Siempre Si Siguen Y obedece Las instrucciones Del creador Sin importar La magnitud Que pudiera parecer Tener el adversario O la adversidad Que deben Evitar Los conflictos Siempre Imperando La paz Que hermoso Moisés Instruye al pueblo Del creador Para los momentos Bélicos Inevitables Que no deben Obligar A quien no tenga Valor A participar En ello Que No deben Insistir En empujarlo A la confrontación Y es que Es entendible Tú no puedes Llevar a una persona A una confrontación Cuando esta persona No tiene el semblante Es temeroso Porque Lo estás obligando A hacer algo Que seguramente Le va a costar La vida Y no solamente eso Sino que también Ese efecto Va a replicarse Quizás En las personas Cercanas a él Cuando vean esto Se van a llenar También de temor De tal manera Que 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 Precisión Absoluta Y la sabiduría divina Impresionante Deben tenerse También consideraciones Especiales Para los recién Casados Por ejemplo Permitiéndoles Colocar Todo en orden Dentro de su familia Antes de participar En contienda Deben tener Consideraciones Con los árboles Con los árboles Con la vegetación Que produce Frutos Aquí vemos Nuevamente Como no se le escapa Nada al creador En sus palabras Como Moisés Le recuerda Que cuando Se establezcan Contiendas Bélicas Deben tener Respeto A todo La creación Que lleva Provisión Alimentos A La humanidad Moisés Le recuerda La importancia De desechar De deshacerse De absolutamente Todo de los sitios A ocupar De todas las costumbres Y tradiciones Evitando Tropiezos En la relación Con el creador En desobediencia A sus Instrucciones Lo cual Les apartaría De su gracia De su resguardo Y su protección Qué importante Es esto Y cómo se da cuenta Uno inmediatamente Cuando puede disfrutar De cada uno De estos espacios De estudio Que son tan reveladores Y para mí En lo personal Este libro Es tan Tan importante Tan revelador Es uno de mis libros Preferidos Sin duda alguna Porque en este recuento Que hace Moisés Como un padre Que sabe que va a partir Con el creador A la eternidad Cómo busca En ese amor Y ahí nos damos cuenta El carácter De este hombre La personalidad De este hermosísimo Y preciado Siervo Del creador De cómo busca Recordarle A esta Nueva generación Lo importante Que es seguir Con fidelidad Cada una De las instrucciones Y que todo Es para su beneficio Ese padre Que va a partir De casa Y se encarga De asegurarse Que todas las puertas Estén cerradas Que no haya Ningún peligro Para ellos Y les abierte Con precisión Absoluta Todo Y nos podemos Dar cuenta Cuando Siempre nos Enfatiza De que siempre Vamos a vivir Con el resguardo La protección Las bendiciones Del creador Siempre que no Nos apartemos De su luz De su perfecta Guía Lo cual nos da Una clara reseña Que el creador Nunca Se aparta De nosotros Sus bendiciones Nunca Se apartan De nosotros Sus promesas Nunca Dejan De cumplirse Quien se aparta De las bendiciones De las promesas Y del buen camino Es Uno Por necedad No No por desconocimiento Porque tenemos La revelación De las palabras Sabemos lo que Es bueno Y lo que Es malo A un punto De detalle Impresionantemente Hermoso Nos dice Que comer Que no comer Con quien Debemos compartir Con quien Debemos Rodearnos Que tipo De pareja El señor Nos orienta En esa igualdad De amor Y de conocimiento Y fidelidad A la palabra Del creador Como nos advierte De costumbres De tradiciones De esa banalidad Cuales son Sus momentos Festivos Y son momentos Del creador No de una parte Del pueblo Del creador Vemos Todo Con una precisión Absoluta En cada una De sus instrucciones No hay Espacios No hay Espacios Para tratar De inventar Algo que no Está en las palabras Como se han inventado Cultos Religiones Cuando Cada vez Es más evidente Que el creador En ninguna parte Menciona esto Y que siempre habló De un pueblo De una unidad Con un solo Soberano Sin intermediarios Con una relación Hermosísima Perfecta Directa Con él En santidad Y sabemos Que santidad No es una palabra Reservada Para un grupo De personas Donde alguien Toma la decisión De quien es santo No Todos nosotros Somos santos Cuando tenemos Esa disposición Ese corazón Ardiendo De emoción De entusiasmo Por querer Cada día Ser mejores 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 Siervos Del creador Mejores Hijos Del creador Y es que entendemos Cada día Más Que todo Es creación Del padre Eterno Mas no todos Son sus hijos Como puede ser Su hijo Alguien que no levanta La mano Y manifiesta Su deseo De ser adoptado Y ser adoptado Con sus condiciones Nadie va a adoptar A alguien Que tú vas a hacer Lo que mejor Te complace O lo que alguien Te dijo Que debías hacer Y si algo Queda completamente Claro y reseñado En esta porción Sin duda alguna Es Como Si hubiésemos Tenido La fidelidad A cada Una de las Formas Que el creador Nos trazaba En este mapa En este Manual De guía Tan perfecto No estaríamos Transitando En este Mundo De tiniebla Y de tantos Atropellos Y de tanto Egoísmo Nos damos cuenta De que Si tan solo Hubiéramos Obedecido Esa Esa Instrucción Básica De que El sitio Que fuese Ocupado Por Estos Miembros Del pueblo Del creador Hubieran tenido El respeto De quitar Todos esos cultos Y tradiciones No estaríamos Ahorita Transitando Con esto Al punto De ver Que eso Ya se ha hecho Como que Es lo correcto Porque todo el mundo Lo hace No siendo Verdad No porque lo haga La mayoría Es lo correcto Y El eterno El padre eterno El creador Es completamente claro En sus palabras Él nos dice Que nosotros Somos un redil Que estamos en este mundo Pero que no Somos parte De este mundo Somos parte De su Pueblo La invitación Antes de concluir Es a que tengamos La capacidad De Vivir con conciencia De esos Shoftin De esos Hueses que tenemos Que tener En nuestro corazón En nuestros Pensamientos De esos policías De esos oficiales Que debemos tener Ante nuestros ojos En nuestros oídos En nuestros labios En todo lo que llevamos A nuestra boca Que llevamos A nuestro cuerpo Que tengamos Esa capacidad Como el creador Nos invita a hacerlo A través De las instrucciones Que en este momento El siervo amado Moisés Enfáticamente Nos invita A sostener Para así cuidar Esa relación Tan hermosa Que quiere tener A diario Nuestro creador El soberano En nuestras vidas Con nosotros Para bendición Nuestra Y de todas Nuestras Generaciones Que la Paja Inigualable Del Padre Eterno Ocupe Siempre Por completo Sus almas Y corazones Shalom Shalom Shalom